Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Slatürkollü continúa ganándose los corazones de todos con su belleza y alegría. La canción que cantaron junto a su gran amigo Berindemer Calle anoche se convirtió en agenda en poco tiempo. Slatürkollü, quien cantó la canción del grupo llamado Evde Kisad, que es el grupo del esposo de Berindemer Calle, quedó fascinada con su voz. Según la información recibida, Slatürkollü ha comenzado a recibir ofertas de clips. Muchos cantantes quieren que Slatürkollü actúe en el clip, vocalizando con Slatürkollü. Slatürkollü, que por ahora no parece entusiasmada con estas ofertas, dice que quiere hacer este trabajo como pasatiempo. Por otro lado, después de que a Lili Brain dejó Ceyan, su nombre se volvió a mencionar junto con Dokkan Gungor. Sin embargo, dejó en claro que ella y Slatürkollü son solo amigas. Entonces, ¿hay alguien en la vida de Slatürkollü en este momento? Slatürkollü, que hace publicaciones frecuentes, parece dar pistas sobre su vida amorosa. Sin embargo, todavía no hemos podido desentrañar los eventos detrás de sus publicaciones. A ver si hay alguna noticia amorosa tras estas compartidas. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.